Durante estos días he tenido ocasión de visitar distintas parroquias y localidades que se han visto afectadas por la dana. En medio de tanta destrucción y de tanto sufrimiento de tantas personas, he podido comprobar con alegría cuántos jóvenes os habéis entregado a ayudar a las personas más necesitadas y a aliviar sus sufrimientos. Muchos de ellos erais conocidos, pertenecéis a grupos parroquiales, a otros grupos de movimientos, y encontrarnos allí ha sido una gran alegría para todos. Para mí también, como pastor de la Iglesia, os quiero decir que valoro mucho el trabajo que estáis haciendo y os animo a continuar trabajando por los más desfavorecidos, especialmente por esas personas que lo han perdido todo, que han perdido un ser querido. Intentemos que encuentren en nosotros una magna amiga y que nunca se sientan solas y abandonadas. Muchas gracias por vuestro testimonio y ánimo y adelante.